El día sábado se realizó la inauguración de un dojo o academia que albergará diversas escuelas de artes marciales. Una de ellas será de Jiu-Jitsu brasileño Rodrigao, donde se espera seguir enseñando en esta especie de sucursal de esta academia tan reconocida a los jiu-jitsu talquinos, que deseen aprender y ampliar más sus conocimientos de defensa y de combate. Hoy en día estamos en una nueva filial, acá en el sector oriente, acá de Talca. La dirección no la tengo en mi cabeza en este momento. La idea es que la academia se expanda, que el arte marcial en sí que se expanda y que llegue a todo el mundo. En este caso hoy en día estamos abriendo una nueva filial, acá al frente del gimnasio On Fitness, a rastras, y la idea es que el arte suave y Jiu-Jitsu llegue a todo el mundo. Eso más que nada, es demostrar lo que hago y eso más que nada, es que mi academia en sí sea exequible para todo el mundo, eso más que nada. Además, Rodrigo Bravo, sensei de la academia, realizó una invitación especial a todas las personas que quieran conocer este arte marcial y señaló que las puertas están abiertas para todos los talquinos que quieran participar como de Jiu-Jitsu o de incluso las otras academias que serán presentes en este nuevo recinto. Ubicado en el sector de las rastras, es la capital maulina. A ver, en este momento, con el encargado acá, con el profesor acá de Arate, él tiene una disciplina, él tiene otra disciplina de arte marcial y junto a yoga, yo voy a hacer una tercera disciplina en este caso, que es la que vamos a hacer acá. La idea es que este lugar, este doyo, por decirlo de alguna manera, sea un centro de actividad física, pero abocado directamente al arte marciales. Bueno, la idea de este doyo es que sea un doyo, en el fondo, dedicado netamente a las artes marciales, ¿cierto? Por eso que hemos invitado a Rodrigo, vamos a tener disciplinas de yoga, disciplina de karate do, dentro de todo lo que está conversado hoy día. Y bueno, más adelante también pueden venir otras disciplinas. En este minuto estamos un poco en pañales, ¿cierto? Pero estamos viendo ya los horarios que van a existir. En el fondo se están repartiendo los horarios entre las disciplinas que van a haber. Además, dialogamos con algunos alumnos de esta academia y esto fue lo que nos comentaron sobre esta inclusión deportiva, donde se podrán unir diversas artes marciales en un solo lugar. Perfecto, o sea, todo lo que sea deporte y artes marciales, que es un poco lo que nos gusta a nosotros, es impecable. Imagínate que el espacio físico que tenemos en este minuto va a poder entrenar, cuánta cantidad de gente, tú ves mujeres, ves niños, ves familia, un día sábado a la tarde que podría hacer cualquier cosa, están todos integrados aquí con las artes marciales. Ah, nos encuentro impecables. No, fantástico, me parece muy buena iniciativa para que sigan andando más este campo de las artes marciales. Y eso, contenta, me gustó el espacio, bacán, que se sigan abriendo cosas así.